Hoy autoridades investigan la muerte de una adolescente ocurrida en un parque de diversiones en Penonomé. No, yo quería que mi hermanito se divirtiera un rato antes de entrar de nuevo a la escuela. Yo los invité porque quería que todos nos divirtiéramos. Yo en ningún momento pensé que ese aparato iba a tener ese defecto así. El juego mecánico, conocido como el gusanito, fue clausurado hasta que se determine cuál fue el origen de la falla mecánica. Daño mecánico se puede dar y eso ocasiona que sea un accidente. Esta es la situación que estamos viviendo en este momento. Nadie puede comprobar que esa es la situación. Eso lleva un estudio y una evaluación de los peritos sobre el tema. ¿Sigue funcionando el parque de diversiones? El lugar donde se ve el evento, específicamente ese juego mecánico, fue clausurado automáticamente y se dio el accidente. El alcalde dijo que esperan el informe final para tomar una decisión sobre el funcionamiento del parque. Si ocurre un hecho lamentable como este, nosotros tenemos que actuar como autoridad porque no podemos seguir exponiendo a los ciudadanos en un lugar donde no sabemos que otro aparato puede estar defectuoso y puede ocurrir. Ni Dios permite algo lamentable como el hecho que en este momento nos ha ocurrido. La familia de la menor está pidiendo, en medio del sufrimiento, los resultados de la investigación por parte del Ministerio Público. Este parque de diversiones vino desde Costa Rica.